Y fuimos a buscar a la persona denunciada para que explique qué es lo que está ocurriendo. Esta mujer asegura que efectivamente hay una usurpación en ese lugar, pero que no es una cuestión comercial, es una cuestión de necesidad. Esta gente no vive en el barrio en primer lugar. Como verás, estaban diciendo que son de Punta Alta, es verdad, es de Punta Alta la señora Susana Manso. Es la apoderada de la familia Mandara, la cual es la que tiene para vender los terrenos. Que me están echando las culpas a mí, que yo no tengo nada que ver, te soy sincera. Esta gente hizo una sociedad de fomento, supuestamente ellos, ¿viste? Acá está la sociedad de fomento que ellos hicieron. Esta sociedad de fomento no sirve, está formada por tres familias. Supuestamente somos unos delincuentes para esta gente, que andamos armados, supuestamente, no sé. La denuncia es que usurpan terrenos y después los venden. Sí, esa es la denuncia. Bueno, no vendemos los terrenos, los tomamos a los terrenos, como vos verás. Es gente que ha venido con necesidad al barrio. No hay gente que puede pagarte 5, 10, 15, 20 mil pesos a un terreno. ¿Han tomado terrenos, digamos, por necesidad, pero no es que usted se los venda ni nada por el estilo? No, no se vende. ¿Usted me dice que no? No se vende. Fíjate vos, le hicimos una denuncia a esta mujer, que es la presidenta de sociedad de fomento acá, en esta sociedad de fomento trucha. Ella era la tesorera nuestra el año pasado. El año pasado se conformó una unión vecinal en el barrio y ella era la tesorera nuestra. La señora se llevó la plata del barrio. Esa señora le compró dos terrenos a la señora Susana Manso, que supuestamente era de la familia Mandará. En estos momentos se está usando mucho el nombre Mandará. Por ahí puede ser algo apolítico, porque como Mandará está en la política también, por ahí los quieren ensuciar. Yo no quiero hacer eso. El año pasado fue inaugurada la plaza, vino el señor Néstor Saltori, que es el delegado municipal. Este día el señor Matías Italiano largaba su candidatura y vino a inaugurar la plaza con nosotros. Hoy esta gente no viene a razón de que esta nueva comisión que se formó frenó todo. Ellos quieren un barrio parque privado. No podés pedir eso. La gente necesita vivir, son familias ruberosas, muchos viven de changas, de albañelería, otros de la gente que trabaja en el relleno sanitario. Somos ceros políticos. No somos ni representamos a ningún partido político. Y no permitimos que los políticos vengan a ser de nuestra honestidad o de nuestros derechos, querernos sacar o usarlo, ni radicales ni peronistas. Gracias.